... Objetivo Castilla-La Mancha ha hablado con Pilar Zamora, candidata a la Alcaldía de Ciudad Real por el Partido Socialista. Su programa electoral está basado en la creación de empleo, la promoción económica y en la transparencia en el Gobierno para construir una ciudad con futuro. ¿Cuántas horas, cuántas veces se debe crear? Queremos cambiar Ciudad Real y para cambiarla lo principal es crear empleo. Esta ciudad tiene hoy más de 8.000 desempleados y mientras eso sea así hay mucho trabajo por hacer. Vamos a llenar los polígonos industriales de empresas para crear ese trabajo para que la vida de los vecinos sea digna. Además queremos un Gobierno abierto. La participación ciudadana es esencial. Tienen que tomar el Ayuntamiento y participar en la toma de decisiones. La transparencia, van a saber lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Hoy por hoy esta ciudad está retrocediendo. No se avanza en igualdad, en cultura, en creación de empleo, que es esencial. Después de 20 años del Gobierno del PP, nuestros hijos, nuestros mayores, los que vivimos en Ciudad Real, nos merecemos una ciudad con futuro y nosotros tenemos una estrategia y un proyecto para llevarlo a cabo. Cambiar Ciudad Real es la clave de la propuesta del PSOE que acusa al Partido Popular de estar acabando con el futuro de la ciudad. Aseguran que es necesario dar un giro a las prioridades para fomentar las políticas sociales y la creación de empresas. También consideran imprescindible favorecer la participación de los ciudadanos en el Gobierno de la localidad. La candidata socialista cree que los ciudadanos deben votar al PSOE para lograr este cambio y aprovechar todo el potencial que tiene Ciudad Real. Como candidata del PSOE, quiero pedir el voto para esta candidatura que encabezo. Ciudad Real se merece un gobierno distinto, un gobierno que cambie la ciudad, un gobierno que dé empleo, que deje participar a los vecinos, un gobierno de hombres y mujeres honrados que solo quieren mejorar la ciudad. Para que eso sea posible, debemos cambiar. Para que eso sea posible, hay que votar al PSOE.